Buenos días. Hoy sábado hacemos un repaso de lo de la semana con dos temas importantes. Como habrán visto en los partes, tenemos un caso nuevo en la provincia de Santa Cruz a partir del día de ayer. Y entonces viene bien recordar una serie de acciones que tenemos que tener en cuenta con todas las personas que han venido y que hablamos de la cuarentena de los 14 días y cómo tiene que ser esto acá. Recordemos que estamos tomando 14 días no por un capricho, sino porque el proceso de conocimiento del accionar del virus nos está dando ese margen de tiempo entre que se contagia una persona y da síntomas o no, porque pueden haber portadores sanos. La cuarentena nos permite justamente que evolucione todo el proceso en el organismo de una persona con las defensas que se generan y que logre hacer un procedimiento de bloquear al virus. Y aquellos que salen positivos, ustedes han visto que lo damos de alta, después que da dos resultados negativos en los hisopados. Indudablemente esto no se puede hacer con todo el mundo, pero esa es la secuencia que nos indica el conocimiento del virus. Los 14 días pueden pasar asintomáticos. ¿Eso qué significa? Que la persona no tuvo contacto con el virus o, si lo tuvo, no le dio síntomas o síntomas muy leves. Recuerden que uno de los síntomas importantes que se está conociendo que da son dos palabras media difíciles, la anosmia y la disdigeusia, que son los trastornos en el olfato y trastornos en el gusto. Esos síntomas hay que tenerlos en cuenta. Y quiero tomarme unos minutitos para insistirle en que vean la página del Ministerio de Salud de la Provincia o el Ministerio de Salud de la Nación donde están las pautas de la cuarentena. Cuidemos a nuestra familia. Los que han venido, si son solos, cuiden al entorno de la familia dentro de la casa. Hay consejos específicos de cómo tienen que comportarse. Tienen que aislarse dentro de la casa y tener cuidado con esto. Los más chicos, si hacen contactos, suelen no tener sintomatología, pero pueden ser transmisores entre todos. Cuidemos a los adultos. Si hay un abuelo, lo que sea, cuidemos esos detalles. La persona que está en cuarentena debería estar aislada en lo máximo, si es en una pieza mejor, no compartir utensilios ni platos, tener distanciamientos, hacer todos los procesos de higiene independiente durante 14 días, insistir en los componentes de limpieza del entorno de las mesas. Son 14 días de cuidado para cuidarse él y para cuidar a los otros. Y por supuesto, en cuanto se tenga un síntoma de cualquiera de estas circunstancias, incluyendo lo del olfato y del gusto, inmediatamente comunicar al 107 para generar los procedimientos adecuados. Les vuelvo a pedir, vuelvan a leer las recomendaciones. No piensen que se acuerdan de todo. Volvamos a tener conciencia de lo que tenemos que hacer cuidándonos nosotros y cuidándose al otro. No dejemos pasar esta oportunidad de un momento en donde podemos permitirnos periódicamente solucionar el problema de los que están todavía afuera, pero sin correr riesgos en cada una de las localidades con todos los esfuerzos que pasamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.